Si ya pudiera yo Todo te diera, bajaría la luna y el sol Para que alumbre nuestro amor Y lo que por ti siento hoy Nunca oscurezca Por tu amor en lo más profundo del mar Donde no han podido llegar Yo iré a buscarte con loca pasión Porque me estoy muriendo por tu amor Y un beso tuyo sería lo mejor Que le pueda ocurrir a mi vida infeliz Con un beso calmarías mi dolor Inténtalo Y no te vas a arrepentir jamás Mira que yo llevo mucho tiempo amándote Se puede ver en tus ojos que algo sientes por mi Decídete Deja esos amores que vienen y van Si no me falla el corazón Toda la vida te voy a querer Toda la vida te voy a adorar Y en otros casos nunca me verás Si no me falla el corazón Cuando esté viejito te mostraré Que así como hoy te quiero y te querré Pasan los años y jamás mi amor Inténtalo Y no te vas a arrepentir jamás Mira que yo llevo mucho tiempo amándote Y no te vas a arrepentir jamás Música Decídete y no te vas a arrepentir jamás Mira que yo llevo mucho tiempo amándote Se puede ver en tus ojos que algo sientes por mí Decídete, deja esos amores que vienen y van Si no me falla el corazón, toda la vida te voy a querer Toda la vida te voy a adorar y en otros brazos nunca me verás Si no me falla el corazón, cuando esté viejito te mostraré Que así como hoy te quiero y te querré, pasan los años y jamás mi amor Inténtalo y no te vas a arrepentir jamás Mira que yo llevo mucho tiempo amándote No te vas a arrepentir jamás mi amor